Constartado un poco por la declaración del presidente, por la investidura del presidente, creo que mi ley tiene que entender que yo no es más candidato, ni está en campaña, ni es colombista en programa, ¿no? Donde esa frase que él tiraba no tenía ninguna importancia, ahora es el rol del presidente, son de una gravedad institucional muy importantes las declaraciones que ha hecho, en contra del Congreso y de hecho manifestando que puede existir un tipo de delito por pedido de dádivas ante una sanción o no de una ley, entonces que lo denuncie inmediatamente con nombre y apellido quienes serían los legisladores que habrían actuado de esa manera. La verdad, en lo personal me parecen muy graves esas declaraciones. ¿Cómo se vive allí con, bueno, en la Cámara de Senadores, la llegada de este DNU? Sí, digamos, preocupado por la manera en que se realiza, ¿no? Deroga y modifica casi 300 leyes y decretos. Entonces, me parece que, o estoy convencido en realidad, sea esto, limitado en las potestades que le da la Constitución al Poder Ejecutivo, que como regla tiene prohibido legislar, para eso está el Congreso. Pero en casos de gravedad, en casos de situación extraordinaria, puede llegar a dictar un DNU, pero no de estas características, ¿no? ¿Crees que se pueda frenar desde la legislatura? ¿Tienen los votos? Mirá, nosotros en el bloque de senadores tenemos 33 senadoras y senadores, ha habido manifestaciones públicas de otros senadores que no integran el bloque, que también estarían en contra del DNU. Lo mismo también, si se quiere, referentes de espacios políticos como el radicalismo, como partidos provinciales, que han también manifestado que esta no es la manera de realizar una reforma legislativa, sino que es a través del Congreso. Entonces, por eso nosotros, primero, en declaraciones mediáticas que hizo ayer, hablando de que el Congreso le quiere poner palos en la rueda y quiere lentificar las reformas que pretende introducir. Al día de hoy todavía ni mandó el DNU, tiene 10 días hábiles que vencen el 5 de enero, y tampoco, es decir, más allá que convocó extraordinarias y fijó el temario de las extraordinarias, tampoco mandó los proyectos que quiere tratar, y que si uno analiza cuál es el temario, la boleta única papel, la eliminación de las PAS o los convenios bilaterales con los paraísos fiscales, me parece que tampoco son de la urgencia para tratarla de extraordinaria. Es decir, en la extraordinaria queremos tratar la normativa que el presidente quiere modificar a través del DNU. Hagámoslo a través del Congreso, que para eso está el equilibrio republicano y democrático ante los tres poderes. Sí, incluso llama también la atención que no le haya puesto la fecha al DNU, ¿no? Sí, llama y nos llama la atención, porque al no ponerle fecha, el DNU entró en vigencia el 29 de diciembre, que da la casualidad de que entra en la feria judicial también. Ayer en esta entrevista que hizo para La Nación, dijo que si el Congreso lo rechaza va a llamar a un plebiscito. ¿Qué tan vinculante es un plebiscito y si tiene fuerza, digamos, en realidad? A ver, por eso digo, sigue tirando frases para la televisión, para los medios hegemónicos. Antes que eso, primero, que no haga futurología, que mande la normativa, que se trate en el Congreso y depende de lo que haga el Congreso se verá a él como presidente de la Nación, porque por un lado usó las instituciones democráticas y republicanas de la Argentina para ser legislador nacional, para posteriormente ser presidente de la Nación, y hoy le da la espalda a todas esas instituciones.